Lo que sigue, temas parlamentarios y las elecciones de autoridades de hoy en Federación Agraria. Siguen con estos temas nuestros compañeros Raúl de la Torre y Fernando Fraquelli. Claudia, Pedro, cuando fracasó la sesión esta semana en el Senado Nacional, se dejaron, en definitiva, de analizar varios temas que venían consensuados, trabajándose en comisión sobre distintos puntos y distintas iniciativas que tienen los legisladores nacionales. Dos de ellos, la Ley Nacional de Música, por un lado, con mucho consenso en la Comisión de Cultura, y la penalización del acoso a menores por Internet. Dos temas que van a quedar para una futura sesión en el Senado, después de lo que van a ser las elecciones del próximo 23 de octubre. Pero sobre este tema, conversamos con la autora de la iniciativa, la senadora nacional por la provincia de La Pampa, María de Los Ángeles Higonet. La idea de poder incorporarla al Código Penal, ¿en qué consiste este delito? Es cuando un mayor, a través de medios tecnológicos, hoy tan utilizado por los chicos, las redes sociales, la web cámara, trata de lo seduce, trata de acercarse a él, de crear algún tipo de lazo, algún tipo de relación, y luego busca que este chico haga actos con conoptación sexual. Y, lógicamente, luego comienza el ciberacoso. La idea es que esto sea penado, que sea considerado un delito, ya así fue señalado por la Convención para la Protección de los Niños sobre el tema de la explotación sexual, señalaba al grooming como un delito. Sí, en realidad se modifica un artículo del Código Penal donde se establece cuál sería la pena y se aclara cuál es. Es cierto, algunos plantean que por ahí es muy difícil, sería complicado el poder probarlo. Esto no es así porque generalmente los adultos o las personas que usan una computadora con este fin no son especialistas en grandes programas de Internet o de computación, por lo cual es con un secuestro, con una investigación, se podría probar que realmente está grabado, filmado, o hay acciones o hay este tipo de contacto con el chico, con el menor, con un fin de un delito sexual más grave. Ahí está la actividad en el Parlamento Nacional. Y en el Parlamento hay legisladores que pertenecen a los sectores del campo, pertenecen a Federación Agraria. Hoy, Rulo, están de elecciones y no sé si vienen muy tranquilas. No, Fernando, y tiene mucho que ver con este tema del Congreso, porque recordemos, los anteriores vicepresidentes de Federación Agraria, Ulises Forte y Pablo Orsolini, ya son diputados. Uno de los actuales vicepresidentes, Omar Barcheta, es candidato por el Frente Amplio Progresista en la Provincia de Santa Fe, está en el tercer lugar en la lista de Wiener, con lo cual muy probablemente entre. Este espacio que deja Barcheta ya generó algunas dificultades, porque claro, era un hombre de Buzzi. Ahora, a Buzzi ya no le es tan sencillo poner a sus propios hombres y que todo el mundo lo acepte como era hasta el año pasado. Hoy hay elecciones en el Congreso que se está efectuando, el Congreso Ordinario Anual, que empezó ayer, termina hoy. Tienen que elegir presidente y dos vicepresidentes. Prácticamente no hay duda de que Eduardo Buzzi va a ser elegido presidente. En esto hay consenso. Donde no hay consenso es quiénes van a ser los vicepresidentes. Uno de los candidatos o autocandidateado a vicepresidente primero, porque aparte él lo dijo así, quería ser vicepresidente primero, es Alfredo de Ángeli, el dirigente de la provincia de Entre Ríos, que además dice públicamente que quiere ser vicepresidente primero para caminar el país y postularse. El año que viene como candidato a presidente de la Federación Agraria, es ir a ocupar el lugar que hoy tiene Eduardo Buzzi. El otro candidato, es decir, prácticamente estaría asegurado que Julio Curras, uno de los actuales vicepresidentes, seguiría. El tema es quién ocupa ese otro lugar. Buzzi había postulado a un dirigente de la provincia de Buenos Aires, Guillermo Gianazzi, pero parece ser que no tiene el apoyo suficiente y difícilmente pueda llegar. Es decir, hay disputa porque aparentemente Buzzi no tiene plan B, es decir, al caerse la candidatura de Gianazzi. Y Alfredo de Ángeli parece que va firme por ese espacio. Disputa que ayer Buzzi también respondió con alguna chicana para Alfredo de Ángeli diciendo, bueno, parece que no tuvo oportunidad de proyectarse políticamente la provincia de Entre Ríos, ahora viene por el primo Consuelo, la vicepresidencia de Federación Agraria. De Ángeli le contestó diciendo que, bueno, que él tenía otras pretensiones como la de ser presidente de Federación Agraria el año que viene. Con lo cual me parece que esta tarde, Fernando, se van a sacar chispas en el Congreso que se está haciendo en la ciudad de Rosario, un final por ahora impredecible. Hay otro candidato que tiene que ver con la juventud de Federación Agraria que tiene su propio postulante que viene de la provincia de Córdoba, también quiere un puesto, con lo cual la situación está seria. Tiene un sistema de votación bastante complicado de la Federación Agraria porque los directores votan, pueden ser candidatos aquellos que tienen dos tercios de apoyo pero no cualquiera, con lo cual me parece que varios están contando los votos, viendo qué posibilidades tienen, cómo van a cerrar los acuerdos, si es que hay acuerdos y si no, una elección, una disputa en la cual nadie sabe cuál puede ser el resultado final. Pero se define hoy en Rosario, Bussi seguramente presidente, los dos vicepresidentes que lo acompañen por un año todavía es incierto quiénes van a ser los nombres. Hay discusiones por todos lados entonces.